¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les queremos compartir otro honor y gloria Este nos lo compartió el coro juvenil de Santa María Niña Tiene su canal en Youtube Esperemos que les guste y lo puedan utilizar El original está en mi mayor Nosotros lo tocamos con computador en tercer traste Entonces el canto está en Sol Esperemos que les guste y lo puedan utilizar Dos Honor y gloria a ti Jesús 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 honor y gloria a ti Jesús, honor y gloria a ti Jesús.